Aires de esperanza Esto es, sabemos que Más que vencido es ser Cristo Más que vencido es ser Cristo Más que vencido es ser Mucho más Hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios En Juan 8.44 Juan 8.44 Dice la palabra de Dios Estas son palabras de Jesús Vosotros sois de vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro padre Queréis hacer Él ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en él Cuando habla mentira De suyo habla Porque es mentiroso Y padre mentira Aquí quiero ir, es mentiroso Y padre mentira El segundo versículo quiero que hablamos Para juntar los dos Y en eso tejer una línea En el mensaje de hoy es El proverbio 23 7 Porque cuál es su pensamiento En su corazón Tal es Él Entonces esto es muy importante Porque lo que es su pensamiento En su corazón Habla lógica Piensa la mente Pero el corazón siente Porque el corazón es un símbolo Del asiento de nuestras emociones Nosotros más actuamos Como sentimos Que como pensamos Créanme que es así La gente más actúa Según piensa Que según Pero según Siente Que según piensa Y más Es más Ya se cataloga Lo que el hombre En cierta medida No es un ser racional Sino un ser pasional ¿Verdad? Emocional Actuamos más en base En nuestras emociones Pero nuestros pensamientos Dictan nuestras emociones Entonces dice aquí Porque cuál es su pensamiento En su corazón Tal es él Y vamos a hablar un poco hoy De la mentira Y del pensamiento Voy a titular No vivir ni creer En la mentira No vivir ni creer En una mentira Vivir una mentira Es establecer una postura O tomar una decisión En algo equivocado Que no existe La mentira Es algo que en realidad No existe Te voy a explicar por qué Lo único que existe Es la verdad La mentira Nos hace creer Que algo irreal Es real Que algo que no es cierto Es cierto ¿Me explico? La mentira Es una apariencia Un espejismo Parece que es Pero no es Parece coherente Pero en verdad No tiene sustento El que cree una mentira Y edifica su vida Sobre esa mentira En realidad En realidad Lo que vive Es una irrealidad Algo que no existe Que no es Vive una mentira El vivir una mentira No nos diferencia De un loco Pues la mentira Es una irrealidad Como un loco En la calle Que vos le ves Famoso que el loco Se representa Porque cree que es Napoleón ¿Verdad? Generalmente Por lo menos En mi época Así el loco Siempre era Napoleón Se creía Napoleón Se ponía el sombrero De costado De hecho papel diario Las tapitas Golpeadas aquí Por su supuesto traje Que no era nada Era un harapo Él creía que era Napoleón Se ponía la mano acá Él creía que tenía Un gran ejército Que era un emperador Que era un hombre rico Influyente Pero la verdad Que es un loco Y él cree eso Él cree Pero la verdad Es harapiento Es loco Duerme en la calle La gente cuando le pregunta ¿Qué conquistó? Es para burlarse Pero no se da cuenta Porque está alejado De la realidad Entonces él cree Que se le pregunta En serio Le mira a la gente Y cree que son sus súbditos Pero está loco Es digno de compasión Pero él cree Que es Napoleón Evidentemente Tiene una mente perturbada Y es digno De comiseración En otros niveles Dejándole a este pueblo De loco A un costado Muchos que no están locos Aparentemente Digo yo Viven también Una mentira Y aquí mira Entre la gente Ya normal Entre comillas Creen por ejemplo Que son algo Que en realidad No lo son Creen que van a alcanzar Algo que en realidad Nunca van a lograr Porque están viviendo Una mentira Ejemplo Alguna vez Él es rico Pero él no trabaja Él no se proyecta Él no se prepara Pero cree que alguna vez Va a ser rico Hay gente que vive Con esa obsesión Otros dicen Por ejemplo Dios me usa Poderosamente Pero él no es íntegro Capaz que se para En un púlpito Capaz que tenga Cierto carisma Capaz que alguien Le siga Y capaz que él crea Que Dios le usa Pero tiene una doble vida Esa es la realidad De muchísima gente No es íntegro Pero él cree Que Dios le usa Alguna vez Voy a ser Un gran líder Te dicen otros Pero a él no le gusta Servir A él le gusta Ser servido A él le gusta Usar la persona Para su propia conveniencia Otros se engañan Diciendo Tengo una gran familia Esto a mí me ha tocado Muchísimo Ya escuchar Mi familia Es preciosa Pastor Lindo Mi esposa Es una mujer feliz Soy un excelente padre Y esposo Mis hijos me respetan Pero la verdad Es que su familia Están fragmentadas Sus hijos Le tienen miedo No le respetan Están ausentes Y su pareja Se siente frustrada Pero cree En su Convencimiento propio Digo yo Hasta como un escudo Psicológico De que él es Un hombre exitoso Que su familia Es preciosa Pero ¿Cómo pueden A pesar de haber Tantas evidencias Que indiquen Lo contrario Seguir creyendo Que viven Una verdad ¿Cómo pueden ser? Y la respuesta A esa pregunta Es que siempre Tienen un argumento Fíjate bien Algo que justifique Según ellos La situación Momentánea Que está viviendo Momentánea Incluso nosotros Los evangélicos Lo hemos espiritualizado Dios llama Las cosas que no son Como si fuesen Entonces yo ya digo Por fe Que soy un Esto Que soy un aquello Que soy un Rico Famoso Poderoso Influyente El pastor de la iglesia Más grande del país Por fe Por fe Y por fe Pasaron 30 años Y no pasó nada Hay mucha gente Que por fe Por fe Por fe Está todavía Donde está Y no se movió Y son como Esos conejillos De India Que están ahí Dando vuelta En un círculo No van ni un lado Pero ellos Tienen que tener Un argumento Porque para tejer Su mundo de fantasía Necesitan Innumerable argumento Pero en realidad Están llenos De caprichos Por lo general Por no querer Reconocer Su situación real Por ejemplo Desde un error Vos fallaste No, yo no fallé Que esto Que aquello Que lo otro Y se Se envuelve Él en su telaraña Argumental Para decir Por qué Él tiene razón El orgullo Por querer seguir Aparentando Lo que no es Falta de perdón Sinceridad Consigo mismo Pero sobre todo Lleno de argumentos Y la verdad Por el contrario Vamos a hablar Un poco de la verdad No necesita De argumentos No hay que Justificarlas Es así Punto No necesito Respaldar La verdad Sencillamente Es Lo que se ve Y punto Tiene buenos frutos Y esos frutos Nos hablan No hace falta Estar argumentando Nada La mentira Es también Un argumento Que distorsiona La verdad Hay que tener en cuenta Porque hay medias Verdades Que es lo que Satanás Usó Y vamos a analizar La mentira Es también Un argumento Que distorsiona La verdad Y le quita Su esencia Y al quitarle A algo Su esencia Deja de ser Lo que es La mentira No tiene Reglas propias La mentira Tiene que derivar Sus medidas De la verdad Por lo tanto Para que haya mentira Tiene que haber verdad No al revés ¿Me explico? No es que Para que haya verdad Tiene que haber mentira Sino que Para que haya mentira Tiene que haber una verdad Que fue distorsionada O sea La verdad Lo precede Para que haya muerte Tiene que haber primero vida Porque algo no puede morir Si primero no vivió No es que la muerte La vida necesita la muerte Es la muerte Lo que necesita Aferrarse de la vida Para que tenga sentido Miramos Miramos Génesis 3 4 al 5 Entonces la serpiente Dijo a la mujer No moriréis Y ahí viene El argumento Sino que sabe Dios Que el día Que comáis de él Serán abiertos Vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo el bien Y el mal Al haberle Satanás Mentido a Eva Tuvo que argumentar Su mentira Desvirtuando una verdad Y utilizando Un argumento En contra de esa verdad Pero en Génesis 2 17 Dios dice sencillamente Más el árbol Del bien y el mal No comerás Porque el día Que de él comieras Y ciertamente morirás Y a otra cosa Y a otra cosa Sencillamente Dios Dio la verdad Dio mandamiento Y nos enseña La consecuencia De violar Ese mandamiento Solamente eso No necesito argumentar Su mandamiento Porque era verdad Y la verdad No necesita argumento Porque se sostiene En sí misma Es como yo le diga Esto es un Un púlpito De madera Con plástico Y un poco de metal Hay que mirarlo Para saber que es cierto No necesito darle vuelta Pero si yo te quiero Explicar que no Que esto es hierro Tengo que empezar A explicarte mil cosas A filosofarte A darte la vuelta Si es posible A no mostrarte la evidencia A que me creas Nomás lo que te digo Satanás es padre mentira Fíjate El 3 El 3 5 Sino que sabe Dios Que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal Seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal Eso es una mentira Porque Dios No es que quería Ocultarnos el mal Por supuesto que el mal Ya había en el universo Estaba Satanás Y los ángeles caídos Y Dios le hubiese mostrado En su momento A Adán y Eva El mal Pero Dios quería que ellos Vean el mal Como él lo ve Dios ve el mal Desde la cúspide Del bien Sin tocar Sin tener trato Nos cuentan nomás Dios les iba a contar Lo que es el mal Sin que ellos experimenten Pero ahora Satanás Con su engaño Ellos tienen ahora Nosotros los seres humanos Que Vivir el mal Y mirar el bien Desde el abismo del mal Lo que pudo haber sido el bien Pero estamos experimentando el mal Enfermedad Sufrimiento Intriga Dolor Entonces No somos como Dios Conociendo el bien y el mal Porque Dios Vive el bien Y sabe lo que es el mal Nosotros vivimos el mal Y estamos viendo Lo que podría ser el bien Me estoy explicando gente Es importante Pero Satanás El padre mentira Que es la esencia De la mentira Dice la Biblia Él tiene argumentos Y hasta ha creado Corrientes filosóficas De pensamientos Para crear un estilo de vida Basada en la mentira Como en la sociedad vive En la autosuficiencia En el orgullo Al punto tal de Contradecir y excluir A Dios de ese sistema Totalmente Es más Dios es un estorbo Dios es un estorbo Y hay que quitarlo El neo-ateísmo Predica eso Que es una corriente De pensamiento A Dios hay que quitarle Dios es el problema Para todo el problema Es Dios Ahora mismo Una ONG Está financiando Un estudio científico Que quiere meter A la OMS O la Universidad Mundial De la Salud Para comprobar Psicológicamente Que la fe Es un trastorno De la personalidad Es un fallo Del cerebro O sea que Ahora cosas Que antes Era malísimas Son buenas Ustedes ya saben Y encima Lo que antes Era bueno La fe Los valores Ahora se estudia Y va a salir Dentro de unos años Un estudio científico Corroborado De que La fe Es un trastorno Es un fallo Del cerebro Y hay que eliminarlo O sea que Ha sido un descuido Y vos y yo Somos los enfermos Había sido Y de verdad Para mucha gente Lo somos La gente Nos tilda De locos Porque No ahora Dos mil años atrás Porque dice Que si estamos locos Estamos para Dios Dice Y dice Que es locura El mensaje de salvación Para los pensantes Dijo 1 Corintios Capítulo 1 Al 18 En adelante Hasta el 2 y 16 De 1 Corintios Así que no nos sorprendamos Que entre poco Tengamos que por ley Irnos a un psicólogo O psiquiatra Hacernos tratar Por el simple hecho De creer En Dios La Biblia Lo llama La corriente De este mundo Ahora Vamos a ponerle Frente a frente Como dos luchadores En un rin A la mentira Versus la verdad Satanás es un mentiroso Y según Jesús Siempre miente No es que de vez en cuando Nosotros de vez en cuando No nos mentimos Él es profesional Él miente Siempre Hasta la hora Te miente Dice Peca desde el principio No estoy hablando De tu novio Estoy hablando De Satanás En ese paréntesis Y mi mamá Pues veo cara así Bueno Padre de mentira Dice O sea que Si vos estás con un novio O novia mentirosa Mentirosa Tu suero Sabes quién va a ser Porque es padre De mentira Entiendo que de repente Uno se ve obligado Y dice una mentirilla Pero hay gente Que te miente Hasta la temperatura Ambiente Y yo conozco O sea conocí Ahora no conozco más Porque estoy siempre Con gente Recontra Intera Como usted Pero en mi época Conocí Miren El nombre hebreo De Satanás Es Hasatán Que significa El que se opone El que se opone A la verdad De Dios El que se opone Al propósito De Dios Para su vida Y para tu vida El que se opone A tu prosperidad Integral Que implica Felicidad Plenitud Libertad Paz Fruto del Espíritu Que consiguió Jesús Y así nos engaña Satanás lo dice En pensamientos En circunstancias No podés ¿Qué dice Dios? ¿Te acuerdas Eva? Eva no vaya a comer Por favor Ya te dijo Ni el Señor Que no Se va a pudrir Nosotros de acá abajo Le decimos Se va a pudrir Todo No coma Dios le habló Satanás le mintió Ella creyó Bueno Satanás dice No podés Ahora no está más Eva ahí Está hoy yo No podés ¿Qué te dijo Dios? Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Entonces no te hayas enojado Con Eva Porque Eva al final Cometió el mismo error Que nosotros cometemos Todos los días Ella una vez Después ella entendió Nosotros pasamos Consecuencias Y volvemos A caer Fíjate Y esto va muy en serio Satanás dice Tener miedo Tenés que tener miedo Y Dios que dice Salmos 23.4 Aunque ande en valle De sombra de muerte A mensaje de memoria No temeré mal a alguno Porque tú estarás Conmigo Entonces ¿Qué te dice Satanás? Teme Esto va en serio Esto no es palabras No, no Esto es espiritual Porque hay gente acá Que está en temor Hay gente acá Que dice No puedo Vamos a convocar A un grupo de personas Que creemos Nosotros como pastores Que ya están preparadas Para liderar Un grupo de areños Y nos quedan Mira No puedo Pastor No me siento preparado Todavía Tengo apenas 28 años De creyente ¿Verdad? No No Si podés No tengo tiempo Pastor Yo tampoco A mí Dios me llamó En mi momento Más ocupado Trabajar de 8 de la mañana A 10 de la noche En el shopping De lunes a lunes Ahí me llamó A estudiar la Biblia Ahí me llamó A liderar un grupo de jóvenes Ahí me llamó A hacer consejería Ahí Ahí Entre mis cajas A veces mientras hacía Mi etiqueta De mis zapatos Hacíamos consejería Ahí Dios le llamó A David Pastoreando Dios le llama Siempre a la gente Que está ocupada Al que está de balde Ni Satanás Ni Satanás No sirve para nada Que está de balde Hay gente Jóvenes Yo suelo contar Eso Que duermen Hasta la una Su mamá le dice Mi hijo Despertate Se te va a aceptar Para dormir La fiesta Entonces Ni Satanás Le puede usar Ya Solamente A alguien Que está Ocupado Dios le usa Gente que estudia Medicina Que trabaja Otra vez encima A ocho horas Y tiene un segundo empleo Los fines de semana A eso Dios le llama Liderar A eso Dios le llama Evangelizar A eso Dios le llama Estudia medicina E ingeniería Al mismo tiempo Trabaja otra vez Y fines de semana A la noche Para hacer una changuita Más Es mozo En algún restaurante A eso Dios le llama Entonces Satanás te dice No tenés nada Ay Eso ya es lo que escuche No tengo nada Pastor Y Dios te dice Él te suplirá Todo conforme A sus riquezas En gloria En Cristo Jesús ¿Qué es lo que tenés En tu mano? ¿Te acuerdas Que hablamos de eso? ¿Te acuerdas? ¿Qué tenés En tu mano Me dices Una vara Un pedazo De madera seca Que encontré Por ahí Bueno Con eso Vas a ditar al faraón ¿Qué vos tenés? Tenés boca Tenés cerebro Estamos de acuerdo No tenés plata No tenés pinta No tenés gracia No tenés nada Es cierto Estoy eso Estoy siempre Eso y más Pero Dios usa Lo que todo el mundo desecha Lo inútil Lo feo Lo que no es Entonces el que dice Yo no soy nada A vos te va a usar Dios El que dice Yo soy algo Con mayor razón Si te la crees Te vas a tener que usar Porque ya te crees algo Dios me va a usar Satanás te dice No vas a llegar No vas a terminar Quedarás por el camino A mí me dijo En el año Me dice Tres o cuatro veces A mí En el año Señor Todo lo que Satanás Dice es verdad ¿Por qué me vas a usar? Porque se me antoja Todito es cierto ¿Se acuerdan del profeta Cuando llegó el sacerdote Y Satanás se puso Para acusarle? Mirá Y yo dije Está bien Satanás Tienes razón Quítenle su ropa Póngale una mitra nueva Póngale una técnica nueva Póngale esa Ahora él es mi siervo ¿Cuál es el problema? Es un acto de fe O si no ¿Dónde nos vamos a ir? Es un acto de fe Desde el Papa No sé Billy Graham A lo que vos quieras Es un acto de fe Nadie es digno De estar parado En este lugar Entonces ¿Yo qué decido? Digo Señor Acá me dicen Que no voy a llegar No voy a terminar Soy un metepata Y de hecho lo soy Pero Dios te dice Estate convencido De esto Que el que comenzó En vos la buena obra La perfeccionará Hasta el día de Jesucristo Es un acto Darle un aplauso al Señor Amén Me gustó este grupo De gente fusila Hace falta Gente fusila En la iglesia Voy a poner Dos, tres Así eso Zapatito de fuego Ahí dentro de ustedes Se le va a hacer mover Aleluya Eso es lo que necesito Amén Amén Entonces ¿Qué te dice Dios? Yo empecé Por eso estás acá Ahí empecé Vos estás acá Por eso bueno Vos estás acá Porque el Señor Te escogió Puso en vos El querer El hacer Te trajo Y metiste la pata Y a lo mejor Ahora De caradura está acá ¿Pero por qué estás acá? Porque Dios Te escogió Y por torpe que sea Él no va a dejar Que te desvíe el camino Él va a arreglar todo A veces va a doler A veces no A veces va a tener gracia Pero Él va a hacer Lo que tiene que hacer David Lo que le habrá dicho A Satanás Vos picos Es el hombre Conforme al corazón De Dios Che Y ves a ver Papito Uriateo Mi rey ¿Eh? Ese sí que era Para arrugar En serio Y decir Tener razón Satanás Tomás No Ese fue Ese fue De ahí Entró en depresión No había pensado Que así nomás fue Ese pecado Por lo menos Yo no cometí Por la misericordia De Dios David El hombre Conforme al corazón De Dios Y no dijo David eso Dios dijo de él Pedro Le negó Le maldijo Ese sí que tenía Todas las excusas Para decir Yo no voy a más continuar Pero el Señor Cuando resuvió Le dijo Muchachos Jesús Sí muchachos Me encontré Con Jesús Y me dijo Mañana le espero Al costado del lago Para poder Desayunar Me pidió Que le diga A todos ustedes Esto Era un mensajero Nomás Y a Pedro Que quiere Desayunar Con ustedes Ese Y a Pedro Sonó de manera Especial En los oídos De todos Este traído Sí Y Pedro A mí De mí De mí Se acordó De vos Se acordó O sea Dijo A todos los muchachos Le pusieron La misma bolsa Después dijo Y a Pedro Hermano Uno después Cometió un error Tan grave Que Que te digan Estás todo Perdonado Hermano Si vos Pensás 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 Yo te aseguro Que Vas a llorar Yo a veces digo Yo por mí No digo ¿Cómo Yo Me siento Tan mal Pero Después pienso En su misericordia Otra vez Y el siguiente Paso Y ahí la voy Caminando Satanás Te dice Si le servía A Dios Perderás Todo Pero El Señor Dice De cierto De cierto Te digo Que no hay Ninguno Que haya Dejado Casa O hermanos O hermanas O padre O madre O mujer O hijos O tierras Por causa De mí El Evangelio Que no reciba Cien veces más Ahora en este tiempo Casas Hermanos Hermanas Madres Hijos Y tierras Con persecuciones Abierta Y en el siglo Venidero La vida eterna Eso dice el Señor ¿Por qué tengo Más padres Hermanas Una hermana De la iglesia Que no voy a nombrar Porque está acá Me dijo una vez Yo no me bautizaba Nunca Porque yo decía Quiero que mi papá Mi mamá Mis hermanos Estén presentes Y año tras año Postergaba Hasta que una de Dios Le dijo ¿Sabes quiénes son Tus padres Tus hermanos Todos? Esta gente Y ella se bautizó Y Dios en su misericordia Le trajo a muchos De su familia Le trajo a su papá En su momento A su mamá Que ha venido Y que sigue viniendo Porque Dios Ha sido misericordioso Ella tenía que entender Que su familia Es la que Dios Le estaba dando Hay gente acá Que está sola Que perdió todo Dios te va a dar Cien veces más Y dice La palabra Satanás te dice Es imposible ¿Y qué te dice el Señor En Lucas 1.37? Porque Nada Es imposible para Dios ¿Cuántas cosas Es imposibles para Dios? Nada A veces Las veces que yo me creía Rejatarle a este versículo Hermano Se lograron cosas Imposibles En mi vida En todas las áreas Mi vida personal Espiritual Ministerial Entonces Satanás te dice Imposible Vos decidís Y muchos creen Hoy en día La mentira De Satanás Y viven por debajo Del nivel Que Dios le llamó A vivir Viven por debajo Del nivel Que Dios le llamó A vivir Viven en estrechez En ignorancia En depresión En desánimo En pecado En temor Viven en duda En fracaso En división En desamor Y esa No es Nuestra historia Y no debe de ser Nuestra historia No tenemos por qué Vivir de esa manera Vivir así Es vivir De acuerdo a Satanás Y no de acuerdo a Dios Dios dice De victoria en victoria De gloria en gloria Victoria, victoria Gloria en gloria Pero la victoria Viene y la gloria Viene luego De que algo Se ha peleado Yo les cuento Hermanos Cómo Dios habla Y voy a contar Una anécdota Que le incumbe A mi cuñada Que fue a vivir A Buenos Aires Ella estaba muy triste Fue allá Sentía muy sola Una circunstancia La llevó hasta allá Y dice que ella Cuando llegó allá En una de las veces Que se fue Porque fue a arraigarse Estaba muy mal Y se sube En un taxi Y vos sabés Los taxistas argentinos Puedo hablar De política exterior De física cuántica De religión De budismo De islamismo De política Y se sienta ahí Mi cuñada Así Y le mira A la otra Una linda chica Y le dice Señorita Usted está un poco mal Parece Le voy a decir Una cosa Si me permite El reino de los cielos Tiene que ser arrebatado Le dijo Y ella ¡Ting! El reino de los cielos Tiene que ser arrebatado Usted tiene que pelearla Tiene que tener fe Un hermano en Cristo En una ciudad De 14 millones de habitantes Dios le estaba hablando Le decía Aquí te traje Para darte victoria Y Dios la bendijo Ya su historia Ya es larga para contar Pero llegó Eso como un bálsamo En el momento exacto A mí me ha ocurrido Yo ya he contado Muchas veces Las anécdotas espirituales Que yo he tenido Estando sentado Yo una vez En una Frente al shopping Ahí en mi local Un poco con un hermano Medio desanimado Así En mi 2001 2002 Vino una señora Así Que yo no la conozco Caminando La señora Más o menos de edad Ya Bueno 50 y pico Y le mira así Y algo me dijo Que ella me iba a hablar Y se acerca así Y así hace El señor te dice Que sos su siervo Que te va a usar Y te va a bendecir Y te va a levantar Y no te desanimes Así me empezó a hablar Y yo así me sentí Le miré así Amén Y se fue a entrar En serio Y se fue a entrar En una Yo dije Esto ya No Esto es un ángel Dije yo Y le miro Le miro Y entra En una Casa de cambio Y le espera afuera Y sale Le digo Señora disculpe ¿Por qué usted me dice? Ay disculpame hermano Yo soy una mujer Que cree en el Señor Y ahora vine nomás A cambiar un dinero Que me envía Yo vivo en los Estados Unidos Nueva York Y vine acá Un dinero Con mi familia Vine a cambiar Y te pido perdón No quiero que te enoje Pero si Dios me habla Yo tengo que decirle Yo no sé quién soy Hermana te quiero agradecer De todo corazón Yo soy un hijo de Dios Es un creyente Gloria a Dios Yo sabía que Dios Cuando me habla Pero solamente yo sé En qué momento Me dio esa palabra Una vez estaba Después de salir Los hombres de negocio 2001 Con un grupo de hermanos Nos fuimos Como en un lomitería Y estábamos En tiempos de lucha Solteros Jóvenes No entendíamos Qué es lo que Dios quería Me fui yo Con un hermano más Y un pastor Y viene un borracho Por borracho Así Y me dice Y me viene Haciendo Y yo con hambre Ahí me habló Le dije Te voy a mandar A hacer uno Y comer Y yo voy a comer Este es uno que yo Más Esperarle Vos Te voy a destruir Satanás Te va a destruir Te va a matar Escuchate Ni quiera vos El servirle a Dios Te va a matar Hay dos o tres testigos Eso hermano querido Y ahí ya me dijo El pastor Ya sabés Quién es Quién pico te dice Así hermano Yo no encontré Muchos me retaron Ya bro Así Quién pico te dice Satanás Te va a destruir Y vos venís Algo espiritual Un lunes de noche Fue Porque los lunes Nos reuníamos Y una vez Viniendo con un amigo En el auto Me dijo De la nada Nos estamos yendo A la casa acá A dos cuadras De un amigo Que cuando nos reuníamos A orar Y me dijo Si Dios te dice Dame una sola cosa A pedirme ¿Qué vos le pedirías Amigo? Y pensé Y dije Ya sé Que él termine Su propósito Y su obra en mí Eso le pediría Llegamos Abrí la puerta Y encontró Un montón de gente Y una mujer Estaba hablando Predicando Y de repente dijo Ella Yo tengo una palabra Para alguna persona acá Y se acercó Y me dice Te voy a hacer una cosa Amigo El Señor dice Que tiene pergamino Y planos Que va a abrir Frente a vos Y te va a mostrar Todo el diseño Que tiene para tu vida Pero vos confía Filipenses 1.6 Eso te dice el Señor Y él dijo 8.8 Y mi amigo me dijo Es porque hice Filipenses 1.6 Eso fue Una hora después Y mire Aquel que comenzó La buena obra La terminara ¿Querés? ¿Tenés tiempo Hasta las 4 de la tarde Para contarte Otra historia más? Dios está ahí Y en tu peor momento Se van a manifestar Las cosas más impresionantes De tu vida Pero no contrite Al espíritu Dudando Háblame Señor Tu siervo Oye Amén hermanos Y lo que Dios Te diga Eso es verdad No lo que te dice El borracho Y estoy tan convencido Eso es mi hermano Terco soy en eso De que Dios va a terminar ¿Me pueden amar o no amar? Meto la pata Todo está bien Pero yo estoy convencido De que Dios No yo Ni por mi gracia Por su gracia Ni por mi Nada Dios va a terminar Sobre a mí ¿Vos estás convencido Eso? Entonces Vivir de acuerdo a Dios Es vivir en libertad En servicio En amor En gozo En paz En bondad En fe En visión En proyección En victoria En entusiasmo En conquista Eso es vivir en Dios No sé Si vos tenés Alguien que vos decís Como esta persona Me ama Vos tendrás Alguien que podés decir Tal vez tu papá O tu mamá O un abuelo O tu cónyuge No sé Que vos decís Esta sí que O este me va a bancar Todo ¿Tenés alguien así? O sea La mayoría tiene Yo se pienso Un día así Si yo fallo mal Yo como Yo Yo tengo una persona Que me va a bancar A lo mejor Hasta mi esposa Se enoja mal conmigo Si fallo muy grande No sé Digo yo nomás A lo mejor Ella va a ser la primera Pero yo tengo Alguien que me va a bancar Estoy hablando Alguien de carne y hueso Que me va a decir Mi hijo Eso es un Pero venía acá papito Tranquilo Me va a Tocar la cabeza Me va a poner un plato de comida Y me va a decir Cierto Mal hiciste Pero vamos a salir adelante Yo tengo uno De carne y hueso Y Esa persona que hay En mi hueso Es pecadora Y no me ama En plenitud Cuanto más Dios Si fallo mal En su misericordia Me tiro Él me va a decir Yo te van conmigo Cuando él te escogió Cuando tenías Veinte y siete Treinta años Te escogió la voz Deciste Señor yo te creo Y me comprometo A vivir con fondo De tu palabra Y en santidad Todo lo que vos decís Y después pasaron años Y metiste a la pata En algo Mal Fallaste Tomaste una mala decisión Te pregunto Yo ya sabía Cuando te escogió eso Sabía ¿Sabía? Vos no lo que no sabía Y decías Yo Soy tan basura Había sido No creo que Dios Me haya escogido Él ya sabía Él cuando te eligen Es que miró Tu currículum Vitale Hasta ese día Él tiene del todo ya Cómo va a terminar La obra Tú eres Simón Ahora te va a llamar Pedro Y después ¿Qué hizo? Le negó Le maldijo Simón Va y viene Como un tamo Después ¿Quién fue? El gran apóstol Pedro Hermanos Yo veo algo Dice la guilia El hombre Mira lo que está Adelante de sus ojos Yo a veces Juzgo lo que veo Adelante de mi hijo Me enojo También soy un carnaza Como usted A veces Me dicen a mi Pechuga de pollo Pura carne Pero Dios No hermano Dios te está mirando Como Él te tiene que mirar Con los ojos correctos A lo mejor Te van a desechar Te van a decir Este no vale para nada Ya hace 20 años De traer Pero Dios No te va a desechar Amén hermanos Vamos a hablar De los pensamientos Rápido Jeremia 29 11 Vamos a ver ¿Por qué pensamiento Tiene Dios Hacia vos? ¿Estás creyendo Lo que te estoy diciendo? Mira que es palabra De Dios Este tiene que creer Yo veo gente Que está creyendo Se ve en sus rostros En sus ojos Se ve que me cree Está tocada Por Dios Lo más interesante Que esta no es la palabra Para la semana Esta es la palabra Para tu vida entera Porque esta es la realidad 29 11 Dice Dios Porque yo sé Los pensamientos Decimos pensamientos Que tengo Acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos de paz Y no de mal Para dar el fin Que esperáis Esto le estaba dando Jeremia Al pueblo de Israel Esta palabra profética ¿Sí o no? 1 Corintios 2 dice Dijo que tenemos La mente de Cristo Y la mente es para pensar Entonces si tenemos Pensamiento de bien Si Dios tiene Pensamiento de bien Sobre nosotros Nosotros también Tenemos que tener Pensamiento de bien Y no de mal ¿Qué significa eso? ¿Cómo puedo tener Los pensamientos de Dios? Porque si tengo La mente de Cristo ¿Cuáles son Los pensamientos de Dios? Y tener Los pensamientos de Dios Es estar de acuerdo Con su palabra Es tener una alianza Y un pacto de fe Con su palabra Nuestros pensamientos Nos hablan también De nuestra actitud Escuchen Tener un pensamiento Correcto y de fe Nos hace Tener la actitud Correcta Esa actitud Que hace que las cosas Ocurran Cuando uno cree Y está en fe Está en el espíritu A veces te ofenden Te dicen cosas Están malas O viene una mala noticia Y vos como que Tomás así Tranquilo Está bien No importa Él dice El mapa está enojado Pero cuando está en la carne Me habrá dicho Lo por eso Y me quiere lo Y ya veo conspiración Por todos lados No me quiso Lo nunca Porque no tenemos Los pensamientos De Dios Ahora El pueblo israel ¿Se acuerdan Que le dijo a Jeremías Yo tengo pensamientos De paz Y no de mal Para darle El pueblo israel Tenía Frutos malos De pensamiento Incorrecto Que no estaban Acordes con su palabra Mira Jeremías 6.19 Vamos a mirar el contexto El capítulo 6 Lo vamos a mirar el contexto Porque el señor le dice Yo tengo pensamiento De paz Jeremías 6.19 Dice Oye tierra He aquí Yo traigo mal Sobre este pueblo Dice el señor El fruto De sus pensamientos Porque no escucharon Mis palabras Y aborrecieron Mi ley Y ustedes saben Que el pueblo Sufrió Una condenación De la deportación A Babilonia Por 70 años Esclavitud Y muerte ¿Qué le dice El señor Enojado? Les doy El fruto De sus pensamientos Estaba contando La otra vez Mis primeros pasos Que hay un proverbio Un proverbio Hebreo Que dice Que para ensuciar Primero La cara De lodo De tu prójimo Primero tú Tienes que ensuciarte Las manos O sea Vos primero Estás sucio Porque vos te ensuciaste Y después Vos le ensuciaste Al otro Pero vos sos sucio Primero Y que cuando vos Maldecía a alguien Primero la maldición Tocó tus labios Y cuando vos Bendecía a alguien Primero la bendición Tocó tus labios Y vos sos la fuente De la bendición O de la maldición Le bendigo a fulano Antes que llegue Esa palabra Vos ya fuiste bendito Porque tocó tus labios Es una manera Digamos Poética De dar un principio Espiritual De que nuestro corazón Tiene que estar sano Ellos Bueno Elías Amonestó A un pueblo Apóstata Por tener dos pensamientos Y no estar de acuerdo Con su palabra Primera reyes 18-21 Primera reyes 18-21 Y acercándose Elías A todo el pueblo Dijo ¿Hasta cuándo Claudicaréis Vosotros Entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios Seguirle Y si Baal Id en pos de él Y el pueblo No respondió palabra Se paró Se paró el profetivo ¿Hasta cuándo Van a claudicar Entre dos pensamientos? O síganle No vaya bien a Dios O vayan Tras Baal Pero no estén Que uno Que otro Que otro Que otro Ahí con toda tu miseria Y todo tu pecado Y todo tu bagaje Toma una decisión El Señor Tendrá misericordia Vos si venís a él ¿Y cómo doy El primer paso El pastor Decirle al Señor Esto soy Fallé Metí la pata O me hicieron Meternos Esa es otra historia Esto soy ¿Qué podés hacer Con esto Con este escombro Que es mi vida Si fuera así De tu caso O con esto Poco que tengo Porque si no ¿Quién se va a salvar? La gente dice Ya está bien Primero con Dios Para acercarme a él ¿Quién va a poder Acercarse a él entonces? El pensamiento De ese pueblo Claudicaba entre dos cosas Y se extravió A donde la verdad La persona Con un pensamiento Dividido Escuchen lo que Les voy a decir hermano Porque esto es muy común En todos A mí también Me afectó Muchas veces Escuchen Esto es El epicentro De lo que Vi hablar El pensamiento De las personas La mayoría De las personas Está dividido Y tienen Un doble ánimo Hoy cree Mañana duda Hoy está feliz Mañana triste Hoy quiere una cosa Mañana otra Hoy Dios le dijo algo Mañana cambió de opinión A veces no le dijo Dios me dijo Y después no le dijo Este domingo ¿Quién le venía a la iglesia? El próximo no Hoy se quiere casar Mañana ya no se quiere casar Una vez A mí una pareja Me estuvo así un año Tal fecha Tal fecha Yo agendando Acomodando viajes Ya está Cuatro o cinco veces Me cambié No, no Es que me peleó No, no Te vas a pelear Después también Nos pasa por ahí Es que me salió Un negocio Y que creí Me va a salir No me salió Y lo mismo Nomás Te va a salir Es que Es que Su mamá Nos quiere Porque ella Es nuestra religión Y bueno Está bien No se quiere casar El tipo Empieza una carrera A los tres años Deja esa carrera Para empezar otra Gastó fortuna Perdió tiempo Cuota Alguien así Siempre está empezando Pero nunca terminando Y a la larga La frustración Amarga su vida Yo experimenté eso Y experimento En alguna área De mi vida Que tengo que empezar A hacer Y no hago No hago Y posterior Y parece que Es una carga En mi hombro Y estoy Y me Me vaconea Santiago 1.8 Es un conocidísimo Versículo El hombre De doble ánimo Es incontante Todos tus caminos Entonces vos Cuando tenés Una persona De doble ánimo Tenés que sentarle Y decirle Como el profeta Elías ¿Qué es lo que vos querés? Andá y definí Primero lo que querés Y después vamos a ir hablando Querés ayuda Te voy a dar Pero decidite No podemos seguir así Pero está Maniatado Sin embargo Si pensamos Como Dios piensa Y le encomendamos A nuestra obra Nuestra obra Nuestros pensamientos Se han afirmado Esto para mí fue poderoso Hace 16 años Leí este versículo Y me impactó Proverbios 16.3 Esto Yo te veía una clave Y yo decía Pastor Qué lindo Lo que Dios Te dio No sé A lo mejor Alguien aquí Dice La pucha Y calidad Bueno Este es un versículo Que a mí me ayudó mucho Y yo decidí A los 29 años Poner a rajatabla Este versículo Proverbios 16.3 En mi vida Hay veces que fallé Pero más es lo que acerté Que fallé Porque le pide a Dios Que me ayude Dice Encomienda a Jehová Tus obras Y tus pensamientos Serán afirmados ¿Sabe qué? Dios me habló En mi auto Saliendo del shopping Multiplaza Para irme A mi casa Porque yo para eso Tengo mucha memoria Leí la Biblia Vean por lo que Así Abrí la Biblia En mi auto Abrí la Biblia Y me vino eso Porque yo estaba Muy afligido Por muchas cosas Que no estaban firmes En mi vida Y leí este versículo Y me dijo Encomienda a Jehová Tus obras Y tus pensamientos Se han afirmado Entonces ¿Qué pasa? Yo le encomiendo lo bueno O sea Mis obras Yo le dije Señor Ayúdame a levantar A esta chica No puedo encomendarle eso Señor Ayúdame a que este cheque Sin fondo entre No puedo decirle eso Señor Ayúdame a que Cuando me juega una maga El primero Yo le den la nariz misma No puedo hacer eso ¿Entendés? Mis obras Tienen que ser buenas Entonces Si yo le digo Señor Hoy voy a levantarme A trabajar dignamente Ayúdame padre Tráeme cliente Que la gente venga Para comprarme Porque quiero hacerme Mi casa Le dije Y porque la Biblia Pues dice que Que con sabiduría Se edifica la casa Y con prudencia Se llena De ella De todo bien preciado Y yo quería Y Le pedí a Dios Y oré Oré Porque lo que yo Estaba entrando En mi negocio Era como para comprarme Una casa Al poco tiempo Mi mamá y mi papá Me regalan Y yo empecé Y yo empecé A edificar Y vino un hombre Y dijo ¿Qué tal? Va a tener coche hermano Me dijo ¿Cómo estás hermano? En mi negocio Veían Todos los hombres Yo les cuento un secreto Yo dije Mi negocio Es una iglesia De bendición Y provisión Pastor que entraba Así ¿Qué tal hermano? Hola O le veía Pastor Elegí Para tus zapatos Pastor Ya tengo Cartera Para tu esposa No Es campeón Para tu hijo Algo Tienes que llevar No Nada Acá está una media Pero es mi pacto Pastor Todas las veces Que iba Después se iba Ahí me olvidé Mi cartera Toma otra media También Porque ya entraste Dos veces Y cada vez que entra Le tenía que llevarlo A mi negocio Porque yo Quiero Dios Me prevenía Así yo hacía Y entró Bien Bien Me dijo un guaraní En guaraní Ya me gustó decir Añen vos Añandú La tatágua Estoy sintiendo El fuego Quiero orar Y me tele Pastor Padre En el nombre Que se sofogó Y me fui Y le dije A mi empleado Cerrame Y ya esa puerta Y cerró Y ya vio Mi empleado Y se arrodilló Ahí Que vengan Árabes Coreanos Japoneses Americanos A comprar La mercadería De tu siervo Y a bendecirle Y prosperarle Que venda más Y que entienda Que tú Le prosperaste Amén Y que La gente golpeaba Y le decía Pastor Oye Quiero que se cumpla Ya lo que decir No puedo abrir la puerta Porque está ahí arrodillado Pues venía para el cliente Y veía Y así decía Y se iba El guardia Se fue pasada Así En serio te digo Porque está así el tipo Bueno Todos los inviernos Arrasé Tres inviernos Seguido Con mi venta Y terminé mi casa Todo Cuando terminé mi casa Esos inviernos Volvió la venta normal Si no me crees No me importa Y no me enojo Porque no tienes por qué creerme Yo sé lo que te digo Y Dios está conmigo Entonces yo pedí Creí Dios me envió la provisión Activé No me cayó el cielo En el sentido de que Señor Dame un poco De 100 mil dólares Aleluya Gracias No A algunos A algunos se les cae Pero Es porque Dios le enviara Pero bueno Y El punto es que Yo quiero que sepa Que Dios Miren Entre lo que está haciendo El curso de finanzas La mayoría Viene tipo Este se convierte En la cuadra De Ulam Endeudado En tristecido Amargado Esa clase Viene al curso de finanzas Ahí la clase Viene Uy Ex ricos Y Viene Y yo les dije Ayer en fe Tómenla por favor Porque así hay que desafiarle Entre comillas a Dios Propónganse Este año De una manera Que no sé Cómo puede ser Pero de alguna manera Que yo termine mi año Deuda cero Aunque deba Un millón de dólares Deuda cero Un desafío De fe Pero vení Y hace Los principios Bíblicos Hace Te dice ahí Edgar y Lourdes Anotá Hasta el mil guaní Que gastá Hasta el mil guaní Anotá Y hace Tu presupuesto Aunque te sientas Ridículo Y hace Los principios Bíblicos La sembrada Y este año Oh ¿Por qué no? Da un paso más Señor que para todo mi Dios De tener esto de ahorro Y vení Cada miércoles Con fe Y oración Acá anotá todo Y empezá a trabajar A moverte A hacer Pero a hacer Lo que la Biblia dice Y yo le desafío Y quiero contar En diciembre Testimonio Yo en febrero Empecé mi grupo O sea Acá estudiar Finanzas Y debía No sé Tantos millones Y pagué Todas mi cuentas Quiero escuchar Esos testimonios Quiero escuchar Entonces así viví Si le encomendamos A nuestras obras Para que nuestros pensamientos Se han afirmado Entonces no podemos Encomendar obras malas Solo podemos hacer Aquello que es bueno Mientras no tengamos Buenas obras No podemos tener Pensamiento firme Y mientras no tengamos Pensamiento firme Estaremos con doble ánimo Y como el de doble ánimo Nunca termina nada Se vuelve un frustrado Y el frustrado Se amarga Y vive quebrantado Esa fórmula Si querés Hace mi Facebook mañana Es una matemática Papá Así Dos más dos Cuatro Más dos Seis Seis por dos Doce Doce por dos Veinticuatro Así es No hay forma de Dios dice Que guardará Completa paz A un tipo de persona ¿Quién quiere tener paz? Yo quiero tener paz Yo quiero tener paz Y mi problema No es afuera Yo soy problemosa Yo a veces Tengo en mi casa Más problema Lo que tengo afuera Pero a mí me ocurre Sé que es un caso excepcional Pero a mí me ocurre Isaías 26.3 Rapidito Tenemos que ir terminando Tú guardarás en completa paz A aquel cuyo pensamiento En ti persevere Porque en ti Ha confiado Amén Repetimos vuelta Pómosle esto juntos Uno, dos, tres Tú guardarás Tú guardarás en completa paz Creyendo Creyendo Creyéndola a Dios Hasta hacer un hábito Y un estilo de vida Y Él guardará en completa paz ¿Cómo podemos perseverar En los pensamientos de Dios? ¿Cuáles son sus pensamientos? Su palabra Tener los pensamientos Es estar de acuerdo Con su palabra Es tener una alianza Y un pacto de fe Con la mente de Dios En Hebreos 4.12 ¿Qué dice? Hebreos 4.12 Dice Porque la palabra de Dios Los pensamientos de Dios Es viva y eficaz ¿Qué es? Eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Penetra hasta partir El alma y el espíritu La coyuntura Y los tétanos Y disierne Los pensamientos Y la intención Del corazón En otras palabras Podemos decir Dios lo dice Es su palabra Es verdad Yo lo creo ¿Podemos repetir Es su palabra Dios lo dice Es su palabra Es verdad Yo lo creo Vamos a decir otra vez Para que te acuerdes Dios lo dice Es su palabra Es verdad Yo lo creo Amén Y Jesús nos dio La fórmula Y con esto termino Para que podamos Recibir sus bendiciones Juan 15.7 Si permanecéis en mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Sus pensamientos Pedid todo lo que queréis Y Dios será hecho Amén hermanos Le da un aplauso Señor Amén Aleluya Aleluya Vamos a pararnos Ahora por favor Vamos a orar un ratito Unos minutos Y ya nos vamos Señor queremos orar Con sencillez Y en fe Guíanos Espíritu Santo Te alabamos Señor Tu palabra Nos fortalece Tu palabra Nos desafía Y nos proyecta Y hoy hemos oído Mucho de tu palabra Una hora de palabra 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 Señor quiero tomarme De una Y cumplir la rajatabla Señor Para que tú me bendigas Señor yo necesito Ser bendecido por ti Padre Nosotros necesitamos Ser bendecidos por ti Espíritu Santo Derrama De tus pensamientos Sobre nosotros Que perseveremos En ellos Y que podamos ver Señor Dios Tu gracia Y tu favor Delante de nosotros Aun en medio De nuestras circunstancias Y nuestros errores En el nombre de Jesús Amén Y amén Dale una pausa Señor Hoy me mostró Ante Jesús Diste tu sangre En la luz No hay otro amor Igual No hay otro amor No hay otro amor No hay otro amor